Muy buen día no troqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que se encuentren super bien, yo me encuentro genial chicos Ya tenemos disponible en el canal el Eggly Black X3, ustedes saben que es una versión litiada que es en base a la versión del MSI 5.9.300 Es una versión muy querida por muchas personas que ya me han estado pidiendo Y bueno chicos, ya lo tenemos totalmente disponibles Ahora, les aclaro algunos puntos importantes Que en esta ocasión estamos trabajando con el Nougat de 32 bits Ok, ya muy pronto aquí en el canal ya va a estar disponible lo que es la versión del Nougat de 64 bits que es el PS4 en la versión Eggly Black X3 Así que solamente paciencia, ya va a estar pronto Ya las personas que conocen esta versión saben que en este emulador se maneja una muy buena sensibilidad y sobre todo rendimiento Recuerden que es versión 5 a comparación de las versiones 4 de BlueStack o MSI El consumo de RAM y el consumo de CPU obviamente es mucho más ligero, es una gran diferencia en sí Y para las personas que se preguntan cuál es la diferencia entre el Nougat de 32 bits y el Nougat de 64 bits La diferencia es que en el Nougat de 32 bits el emulador es mucho más estable y es compatible con muchas PCs En especial PC de bajos recursos, ok? Es para toda la PC, PC gama baja, gama media, gama alta, lo que tú quieras Pero la diferencia es que en el Nougat de 64 bits tenemos la libertad de poder de repente romper los FPS más de 90 a 200 FPS, 140 FPS Pero lo malo es que a veces no es compatible para todas las PCs Solamente PC que tenga mejores características, componentes o gama baja de entrada a media Sería lo recomendable para poder correr un pie 64 Así que bueno, les muestro chicos, como ustedes saben en el comentario fijado Y siempre les dejo los enlaces de descarga para que ustedes puedan obtenerlo Ahorita les enseño cómo poder instalarlo correctamente porque hay ciertos pasos que tenemos que tener en cuenta Pero les voy a estar compartiendo dos Uno que es ya el emulador totalmente ruteado para que ustedes tengan la facilidad de repente de saturar los colores Como pueden ver aquí Y la otra es la versión limpia sin rutear, solamente la versión de Eagle Black X3 Así que no troqueros, sin muchas más palabras empezamos con el método de instalación, configuración Y bueno, let's go Hey, espera, ¿me has instalado Windows? ¿O quizás te has comprado una nueva PC? Y de seguro ya te apareció esta marca de agua Activar Windows ¿Sabes cómo eliminarlo de una forma legal y totalmente segura? Yo te enseño UrCDK es una página donde vamos a poder encontrar licencia de Windows, Office, Juegos y muchas cosas más Y lo mejor de todo, que a un precio súper increíble Pero aún hay algo mejor En UrCDK vas a poder comprar tu licencia de Windows 10, Windows 11 o de repente Office A precios muy buenos, como ves aquí en pantalla Solamente seleccionas y aquí tenemos por ejemplo Windows 11 Si nos vamos en esta parte vemos el precio Pero como te dije hay una muy buena noticia Le damos clic en comprar y aquí en este apartado vas a colocar mi cupón de descuento que es KERO Así es, K-E-R-O KERO Al momento que le das en aplicar de forma automática Vas a poder obtener el 25% de descuento en las compras que tú hagas en tus licencias Y este es el resultado final Le damos clic en ordenar envío Y tenemos muchas formas de pagos Mi favorita es PayPal Y le damos clic en pagar Tu licencia llegará en tu correo electrónico o también estará apareciendo en tu lista de compras Para poder activarlo es muy fácil Apretas el botón de Windows y te diriges a configuración Actualización y seguridad En cambio a clave del producto Y aquí pegas tu licencia Le das el siguiente y listo Tu licencia de Windows está totalmente activada Los enlaces y todos los detalles se encuentran en la descripción y también en el comentario fijado Así que si quieres activar tu licencia de Windows totalmente legal y seguro Pursi Decay es la mejor opción Y bueno no toqueros, empezamos Como ustedes saben siempre en el comentario fijado Les estoy compartiendo los enlaces de descarga para que ustedes puedan obtenerlo sin ningún problema Solamente le dan clic sin publicidad Nada de eso No quiero aburrirlos con esos temas Porque sabemos que nuestro tiempo vale oro Una vez que le dan clic al enlace que les estoy dejando en el comentario fijado Solamente le dan clic en este botoncito celeste Y aquí solamente te invito a que me regales un bonito like No es obligatorio porque sin necesidad que hagas eso Ya se libera el botoncito de desbloqueo Así que por esa parte, tranquilo Le das clic en el botoncito verde Y te va a llevar directo lo que es a la Mediafire Donde en los toqueros vamos a poder encontrar dos opciones Donde ya vas a poder descargarlo Tanto la versión que viene ruteada Y la versión que viene totalmente limpia En este caso vamos a descargar la versión que viene ruteada Ok, solamente le das clic y acá lo vas a poder descargar Ok, una vez que lo tenemos descargado en los toqueros Voy a poner esto por aquí para no confundirnos Y solamente nos quedamos con esta que acabamos de descargar Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle clic derecho y vamos a extraerlo Nos va a pedir una contraseña La contraseña es el nombre del canal Todo en minúscula por favor No te lo quiero, es el nombre del canal Y te recomiendo que lo pongas todo de forma manual Ok, no copies y pegues Si no de forma manual le das en aceptar Y esto se va a empezar a descomprimir Y excelente, aquí tenemos la carpeta de extraída Vamos a ingresar Y una vez que estamos aquí en los toqueros Tenemos la primera carpeta que dice Microsoft Visual C++ A veces estos controladores que ves aquí Muchas veces no lo tenemos instalados en nuestra PC Y eso puede ser a veces la razón en las causas Que a veces un emulador o un juego No nos corre correctamente Entonces lo que tenemos que hacer primero es verificar esto Vamos a apretar la tecla de Windows Vamos a apretar panel de control Vamos a ingresar a esto Y vamos a dirigirnos a desinstalar un programa Y verificar si tenemos el Visual C++ totalmente instalado Y como pueden ver Yo los tengo ya todos instalados Y sobre todo actualizados Que en el caso si lo tengas Verifica que tengas todo actualizado Ahora en el caso tuyo Amigo o amiga que no tengas esto instalado Solamente ingresa a la carpetita Y aquí dándole clic derecho Ejecutar como administrador Esto de forma automática Todo esto se va a empezar a instalar Muy aparte ya te recomiendo que los actualices En el caso vea alguno desactualizado Bueno volvamos atrás Chicos tenemos aquí tanto el emulador Tenemos la carpeta de reemplazo Que vamos a utilizar para poder obtener la versión litiada Tenemos también aquí un archivo Que es para poder eliminar desde raíz Cualquier versión de BlueStack y MSI Que tengas en tu PC Si no sabes como hacerlo Aquí te dejo un video Donde dice como desinstalar BlueStack Solamente le das doble clic Y te va a llevar directamente a tu navegador Donde te enseño paso a paso Como poder eliminar desde raíz BlueStack y MSI Ok así que no hay excusa Para que podamos hacerlo correr muy bien en nuestra PC Y por último te dejo aquí ya mi Instagram Para que me sigas Para que estés atento a todas las cosas Siempre compartiendo Y acá un fondito de pantalla De repente en 4K Quizás te guste Para que lo puedas disfrutar Y bueno Lo primero que tenemos que hacer Es eliminar desde raíz Toda versión de BlueStack MSI Que tengamos en nuestra PC En especial versiones 5 Si tienes una versión 4 No hay problema Porque podemos tener en nuestra PC Dos versiones de BlueStack Hasta dos versiones de MSI Pero tiene que ser una 4 Y una tiene que ser 5 Así que ahí sí no hay problema Pero es siempre recomendarle Que lo elimines desde raíz Entonces una vez que ya eliminaste Vamos en el número 1 Vamos a darle clic derecho Y extraer Ok Vemos que se extrajo Y también vamos a darle clic derecho A la segunda Que es el número 2 Y también vamos a extraerlo Excelente Volvamos a la carpeta número 1 Vamos a ingresar Vamos a darle clic derecho En el instalador Y ejecutar como administrador Excelente Ahora vamos a darle clic acá En instalar ahora Y bueno bueno chicos Vemos que ya terminó la instalación Y de forma automática Se ejecuta el emulador Que es en esta ocasión La versión original Entonces lo que primero Tenemos que hacer Es cerrar el emulador Cerramos por completo Vamos hacia la parte de atrás De la carpeta que habíamos ingresado Vamos hacia la parte de atrás Y ahora vamos a dirigirnos En el número 2 Ok Vamos a ingresar a la carpeta Número 2 Y todo esto Vamos a sombrearlo Y vamos a copiarlo Ok Vamos a copiarlo Y ahora vamos a dirigirnos En el apartado de este equipo Y vamos en el apartado Que dice disco local C O en el disco donde se encuentra Instalado el emulador Una vez que estamos aquí Tenemos que ir dirigirnos A la carpeta de program data Para esto como dije Es muy importante En el apartado de lista Que este casillo de elementos ocultos Este totalmente marcado Una vez que está marcado Pues simplemente Ingresamos a la carpetita Buscamos lo que es la carpeta Que diga BlueStat-msi Vamos a ingresar Y acá solamente Vamos a pegarlo Ok Vamos a pegarlo Nos va a preguntar Si queremos reemplazar Algunos archivos Pues simplemente Clicamos en reemplazar Los archivos en destino Y solamente esperemos Excelente Una vez hecho esto Cerramos Y con esto prácticamente Sería todo Tenemos aquí El acceso directo Que se acaba de crear Vamos a darle clic derecho Nos dirigimos en propiedades Vamos en compatibilidad Ejecutar este programa Como administrador Este procedimiento Ya muchos lo saben Abrir configuración avanzada De escalado Pues esto verifiquemos Que esté totalmente desactivado Cerramos aquí Le damos en aceptar Aplicar Y aceptar Lo de clic derecho Y ejecutar como administrador Al momento que lo ejecutas Como pueden ver El emulador Ya te viene con una configuración previa Tanto en consumo de núcleos Memoria RAM Resolución Dispositivo Renderizador Todo eso Entonces acá Manualmente ya vas a ir configurando Como pueden ver Vamos a dirigirnos En el apartado de configuración Y acá está todo asignado Lo que es núcleo Gigas Alto rendimiento Por defecto te viene en 60 Lo que es visualizador Ya te viene con una resolución De 800 x 600 Tenemos también 900 x 600 Tenemos también la resolución mínima Que es 540 x 540 Si queremos ponerlo de repente En paisaje Como ya conocemos Esos emuladores Puedes ponerlo ya Con una resolución Mucho más alta Pero en esta versión Ya te estoy regalando Esas resoluciones Para que puedas aplicarlos Sin ningún problema Y de forma directa Así que Vamos un momento A lo que es en paisaje Vamos a cambiarlo A 1280 x 720 Y en DPI Utilizo 320 de DPI Acá vamos a darle clic Aquí en guardar Y guardar cambios Y también chicos Este emulador Si de repente Quieren verlo Como testeo en mi notebook Como lo testeo en mi laptop Para que vean Como está corriendo Pues en mi segundo canal Le estaré compartiendo Que se llama Emulador a prueba Ya se vienen Muchos más videos chicos Que si he estado Un poquito inactivo Pero ya se vienen Muchos más videos En ese segundo canal Para que puedan ver Todas las pruebas Ok Vamos otra vez A regresar a configuración Vamos en el apartado De gráficos Bueno Esto lo vamos a dejar Por defecto En renderizado Pues acá también Renderizador de interfaz En automático Texturas ASTC Lo dejamos deshabilitada Ya algunos ya saben Que significa esto En un video lo especificé Les explique detalladamente Como funciona Lo que es las texturas ASTC Y lo recomendable Es siempre dejarlo deshabilitado Si tienes una PC Que no tenga una buena gráfica Aquí lo dejamos por defecto Y algo que me estaba olvidando En el apartado de rendimiento Pues vamos a marcar Estos dos casilleros Y vamos a subirlo A 91 FPS Y le damos en Guardar y reiniciar Excelente En el apartado de dispositivos Chicos no se olviden Por favor Poner sus auriculares Su micrófono Configurarlo Porque he visto Algunos comentarios De algunos emuladores Que está subiendo Que me dicen En otro kero En el emulador No se escucha En el micrófono No funciona el audio Pues a veces El problema puede ser aquí O verifica En tu micrófono principal De Windows Si está de forma predeterminada El micrófono que estás utilizando O si ha cambiado Entonces vamos a dirigirnos En el apartado de preferencias Aquí ya te viene Esto deshabilitado Lo que es las notificaciones En teléfono Ya te viene El dispositivo Lo que es el Asus ROG 2 Y en atajos Ya te viene todo esto Desactivado Cerramos aquí Y procedemos En instalar El juego de Free Fire Vamos a darle aquí En siguiente En siguiente En siguiente Y también en siguiente Entramos de forma anónima Y aquí en la lupita Vamos a poner Free Fire Ok Seleccionamos Y bueno Aquí lo tenemos Vamos a instalar Excelente Le damos en instalar Y esperemos Y listo El juego ya se encuentra Totalmente instalado Y como puede ver aquí Y antes que ingresamos a juego Vamos un momento Lo que es a configuración Vamos aquí En aplicaciones predeterminadas Y vamos hacia la parte de abajo Donde dice Acceso especial Acá en optimización de batería Vamos a seleccionar Y acá en sí Optimizar Vamos a bajar la flechita Y vamos a aplicar Todas las aplicaciones Vamos hacia la parte de abajo Y vamos a buscar El juego que vamos a utilizar En este caso Free Fire Vamos a seleccionar Acá Free Fire Y le damos clic En no optimizar Ok Vamos hacia la parte de atrás Listo Y ahora vamos Hacia la parte de abajo Vamos en accesibilidad Vamos otra vez Hacia abajo Y acá en puntero del ratón Vamos a habilitar Esta opción Vamos hacia la parte de abajo Y en retraso En mantener pulsado Vamos a seleccionarlo Y vamos a clicar en breve Excelente Con esto Listo Ya tenemos todo preparado Para disfrutar el juego Así que vamos allá Y bueno Bueno No troqueros Ya nos encontramos Ya en el logueo De sesión Y bueno Es para todas las cuentas En general Ok Así que un momento Me logueo Y vuelvo Dejemos ahí que cargue Y bueno Vemos que ya Estamos ingresando en el lobby Y bueno chicos Ya estamos ya Ingresando en el lobby Dejemos un momento que cargue Lo que sí te recomiendo Es que pauses El paquete de descarga Los paquetes de aspecto Vamos a pausarlos Y solamente vamos a descargar Lo necesario Siempre le digo esto En el caso tengas una PC De muy gama baja Para que no te traiga Problemas a futuro Ok Ahí mientras tanto Se va descargando Los paquetes de aspectos Vamos a ir configurando El juego Para ir terminando Vamos un momento Lo que es la configuración También voy a descargar Mi sensibilidad Mis ajustes Mi custom Y lo tengo De la siguiente manera En el apartado de controles Vamos aquí Y lo tengo así tal cual Para poder mapear los controles En el emulador Solamente clicas En el botoncito Del tecladito Seleccionamos aquí Le damos en editor de controles Y acá poco a poco Vas a ir configurando Te recomiendo Que lo cambies a estándar Y acá manualmente Poquito a poquito Vas ubicando Todos los botoncitos Donde corresponde En mi caso Yo ya tengo mi custom Ya totalmente preparado Igualmente siempre En el comentario fijado Se los voy a estar compartiendo Para que ustedes Lo tengan ahí ¿Vale? Lo tenemos aquí Vamos a importarlo Seleccionamos el casillero Le damos importar Bajamos la flechita Volvemos a seleccionar Y listo Acá solamente Ya voy ubicando Algunos botoncitos Que están por ahí sueltos Así que volvemos Y bueno no troqueros Ya está totalmente configurado Ya está ubicado Los botoncitos Y ahora vamos A lo más importante Para que no se te buguee Tanto el joystick Bueno siempre En todos los emuladores Es normal que por momentos Por de vez en cuando Ahí se te buguee el joystick Es normal Pero cuando está muy seguido Constantemente pues Ahí si ya hay un problema Y es muy molestoso Entonces Tienes que hacer lo siguiente La mayoría de los botones Siempre en el mapeo Lo dejo hacia el lado derecho Porque esta parte Es muy sensible Porque tú le das clic acá Le das clic acá El joystick se te va a mover Pero si en el joystick Vamos a darle clic derecho Y vamos acá En velocidad de respuesta Vamos a darle En 280 Y en tiempo de activación Lo vamos a cambiar por 10 Ok Clicamos aquí en la X Vamos en el botoncito De suspensión Le vamos a dar clic derecho Y acá En iniciar detener Y de repente en tu caso Lo tengas en Start Stop Ah perdón Estaba en Control Lo cambiamos a teclado Y ratón Acá en iniciar detener Tiene que estar la tecla Que utiliza siempre Para poder esconder el mouse Utilizo la tecla V Y en suspender Tienes que tenerlo totalmente vacío Y acá En sensibilidad del mouse Derecha y izquierda Lo utilizo en 3.50 Y en sensibilidad Subir o bajar Mira lo utilizo en 1.30 Ajustes Ajustes Ahorita está por defecto De 10.450 Pero también les compartí Una lista de todos los ajustes Disponibles para BlueStack MSI Ajustes negativos Ajustes completos Rotos Todo lo que quieras El video estará disponible En la descripción Para que lo puedas ver Y puedas probar Con cualquier ajuste A ver que tal está pegando Si te gusta No te gusta En esta ocasión Lo voy a dejar por el momento Por defecto De 10.450 Porque no me acuerdo de memoria El ajuste que estaba utilizando Así que acá solamente Clicamos en la X Le damos en guardar Le damos en la X Otra vez el tecladito Bajamos la opacidad Y bueno chicos Una vez que ya hemos terminado De configurar Me preguntan de repente Quizás Si funciona correctamente La saturación de pantalla Claro que sí Por ejemplo Hemos salido del juego Vamos un momento Lo que es Al color changer Vamos a saturar Los colores Le damos aquí en permitir Y vamos a saturar Hasta este punto No importa si la pantalla Se ve blanca Yo a la primera vez Me asusté Y dije ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Es normal Es parte Creo que la aplicación Actualmente La versión Quizás que estamos utilizando No es la más reciente Así que solamente Clicas acá Le das en guardar Y con esto Prácticamente Ya está totalmente Saturado Como pueden ver Ahí en pantalla Excelente Muy bien Y ya podemos disfrutar De nuestro juego favorito Y bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este minuto Perdonen La cámara Se me apagó Se me acabó La batería del celular Así que disculpen muchachos Igualmente Corazoncito Para cada uno De ustedes Si eres nuevo Por aquí Te invito A suscribirte Y activar La campanita Para que así No te pieras Ningún video Que estamos subiendo A continuación Y si te gustó La información Que hoy te compartimos Déjanos un bonito like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal Y bueno amigos Tu amigo Notroquero Se despide Nos vemos En un próximo video O una próxima transmisión Chao chao Chau